El Internet en general y las redes sociales que crean comunidades de debate, de discusión, de amistad, son una nueva plataforma comunicacional en el mundo. Y cuando uno revisa los últimos 6.000 años de historia o 8.000 años de historia humana, ha encontrado que ha habido varias plataformas y la última es el Internet. Al igual que lo que pasó en la radio y la televisión, inicialmente hay una especie de anarquía generalizada. Todos nos convertimos en productores simbólicos de realidad. Todos. Eso sucede al principio. La gente poco a poco va discerniendo entre lo creíble y lo no creíble. Igual va a pasar en las redes. Va a haber 10 millones de usuarios y 10 millones de internautas. Va a haber. Pero el peso de tu comunicación ya no va a tener el peso que hoy tiene. Poco a poco la gente va a comenzar a discernir. Es decir, en medio de este caos que no sé cuál es la verdad y cuál es la mentira, prefiero acceder y oír y participar en una comunidad más seria de producción de información. Entonces, vuelvo a decir, ahorita lo que usted dice como periodista o lo que dice el compañero opositor de un partido o oficialista de un partido pesa lo mismo. Con el tiempo eso va a ir desapareciendo y se van a ir jerarquizando las opiniones como ha pasado con la imprenta, como ha pasado también con la radio y con la televisión. ¡Gracias!